Y nos vemos para Isla del Encanto, óyelo. La ropa que yo les traigo es sabrosa para bailar, y para que todos gocen, yo se la vengo a cantar. Con esta ropa valiente, nadie se puede aguantar, y para que todos bailen, yo se la voy a cantar. Con esta ropa valiente, nadie se puede aguantar, y para que todos gocen, yo se la voy a cantar. Con esta ropa valiente, nadie se puede aguantar, y para que todos gocen, yo se la voy a cantar. Suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. La ropa ya va a empezar, ahí suena tu limpa. ¡Qué rumba!